La justicia agacha la mirada, pero ante el ciudadano los amenaza como tal. Este es el que tenía en vilo a los ciudadanos en la 29 de agosto, el que se veía a cargo de la renta y algún homicidio que también se le acumula a él con siete sujetos más detenidos en la zona. Este día se está haciendo la presentación de 30 detenciones. Los cuales son, en las últimas 48 horas que se han realizado, parte de la operatividad que se maneja en esta delegación. Y asimismo tenemos a las demás personas que han sido detenidas, unas por robo, por extorsión y también por homicidio. Con esto se está atacando a las dos pandillas, a los EMS, peatonales y a los 18 revolucionarios de la 29 de agosto. Gracias.